Que triste es sentir cuando hay soledad Porque ya no estás y estoy solo sin ti Que triste es vivir tan lejos de ti Que la oscuridad me hace callar Que triste es saber que no volverás Que mis lágrimas se acabaron por ti Que triste es saber quisiera gritar Que mi corazón está muriendo por ti Que triste es saber que no volverás Que triste es vivir tan lejos de ti Que la oscuridad me hace callar Que triste es morir que el frío te quema Que yo te amaré aunque ya no estés Que triste es saber que no volverás Que mis lágrimas se acabaron por ti Que triste es saber que no volverás por ti Que mi corazón está muriendo por ti Que nunca jamás te he dejado de amar Que triste es saber que no volverás por ti Que triste es saber que no volverás por ti